Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto, verbos terminados en er, video número 19 Parecer, to seem, yo parecía, tú parecías, él, ella, usted parecía, nosotros, nosotras parecíamos, vosotros, vosotras parecíais, ellos, ellas, ustedes parecían Él parecía una buena persona, pero no era así Adormecerse, to fall asleep or to go numb Yo me adormecía, tú te adormecías, él, ella, usted se adormecía, nosotros, nosotras nos adormecíamos Vosotros, vosotras os adormecíais, ellos, ellas, ustedes se adormecían Yo siempre me adormecía viendo las noticias Agradecer, to be thankful Yo agradecía, tú agradecías, él, ella, usted agradecía, nosotros, nosotras agradecíamos, vosotros, vosotras agradecíais, ellos, ellas, ustedes agradecían Vosotros agradecíais toda la ayuda recibida Aparecer, to appear Aparecer, to appear Yo aparecía, tú aparecías, él, ella, usted aparecía Nosotros, nosotras aparecíamos, vosotros, vosotras aparecíais, ellos, ellas, ustedes aparecían En el show de magia, siempre aparecía un conejo blanco Crecer, to grow Yo crecía, tú crecías, él, ella, usted crecía Nosotros, nosotras crecíamos Vosotros, vosotras crecíais Ellos, ellas, ustedes crecían Las plantas crecían Las plantas crecían mucho cada año Complacer, to please Yo complacía, tú complacías, él, ella, usted complacía Nosotros, nosotras complacíamos Vosotros, vosotras complacíais Ellos, ellas, ustedes complacían Ellos complacían Ellos complacían todos los caprichos de sus hijos Desaparecer, to disappear Yo desaparecía, tú desaparecías Él, ella, usted desaparecía Nosotros, nosotros, vosotros, vosotras desaparecíais Vosotros, vosotras desaparecíais Ellos, ellas, ustedes desaparecían Mis hijos desaparecían cuando era la hora de limpiar la casa Establecer, tú establecían Establecer, to establish Yo establecía, tú establecías Él, ella, usted establecía Nosotros, nosotras establecíamos Vosotros, vosotras establecíais Ellos, ellas, ustedes establecían Yo siempre establecían La regla del salón de clases Merecer, to deserve Yo merecía Tú merecías Él, ella, usted merecía Nosotros, nosotros, nosotros merecíamos Vosotros, vosotras merecíais Ellos, ellas, ustedes merecían Tú merecías Toda la felicidad de este mundo Ofrecer, to offer Yo ofrecía Tú ofrecías Él, ella, usted ofrecía Él, ella, usted ofrecía Nosotros, nosotras ofrecíamos Vosotros, vosotras ofrecíais Ellos, ellas, ustedes ofrecían Yo ofrecía mis servicios como traductor Conocer Conocer To be familiar with Yo conocía Tú conocías Él, ella, usted conocía Nosotros, nosotras conocíamos Vosotros, vosotras conocíais Ellos, ellas, ustedes conocían Tú conocías muy bien a tus mascotas Obedecer Obedecer To obey Yo obedecía Tú obedecías Él, ella, usted obedecía Nosotros, nosotras obedecíamos Vosotros, vosotras obedecíais Ellos, ellas, ustedes obedecían Mi perro me obedecía fácilmente Este es el círculo número 19 Imperfecto de los verbos terminados en ER En este video estudiamos los verbos Parecer Adormecer Adormecer Agradecer Aparecer Crecer Complacer Desaparecer Establecer Merecer Ofrecer Conocer Y obedecer Aquí tenemos la parte inferior del círculo de verbos Con las respectivas raíces para la conjugación En el tiempo imperfecto de estos 12 verbos terminados en ER Por favor, recuerda Suscríbete totalmente gratis a este canal Comenta Comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado Marca este video como uno de tus favoritos Y recuerda activar la campana de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos una nueva clase Yo espero verte en nuestro próximo video o próxima clase Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com Spanish Verbed Conjugation La conjugación de los verbos en español